hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Katherine y el día de ahora les voy a enseñar cómo hacer la jalea de tamarindo para minutas como pueden ver aquí tengo el tamarindo que todavía no lo he pelado estas son esto es una libra y media de tamarindo y para eso vamos a ocupar 4 libras de azúcar de azúcar regular o azúcar morena si ustedes gusten pero yo le voy a echar de la regular ahorita vamos a limpiar el tamarindo y luego que termine de limpiarlo bien les voy a mostrar cuál es el próximo paso como pueden ver ya tengo el tamarindo limpio yo lo remoje para quitarle el exceso de cascarones este y las tiritas que tiene el tamarindo entonces ahora vamos a colocarlo en otro recipiente con las 5 tazas de agua y lo vamos a bajar a modo que se haga un poquito así como que fuera para fresco o refresco como ustedes les digan así que vamos a echar esto acá y le vamos a echar las 5 tazas de agua ahora que lo vamos a echar aquí en la olla vemos que está bien espeso y esta es opción de cada quien pero yo creo que le voy a echar otras 2 tazas de agua y lo vamos a echar aquí donde quedó un poco de tamarindo y ahora vamos a echarle la azúcar son 4 libras de azúcar si esto lleva mucho azúcar son 4 libras porque es una cantidad grande que estoy haciendo así que vamos a menear lo para que se disuelva la azúcar y no olviden despegarse de acá siempre tienen que estarlo meneando no tienen que dejarlo porque esto rebalsa y no queremos que se llene toda la cocina de jalea entonces vamos a estar pendiente de esto y recuerden ponerle fuego medio porque si ustedes le ponen mucho se les va a quemar entonces no van a querer que la jalea sepa quemada ahorita que está hirviendo vamos a echarle los dos limones y le vamos a echar una cucharada con estas cucharas soperas de las pequeñitas de las pequeñitas pequeñitas vamos a echarle una cucharada de sal para nivelar lo acidito y lo vamos a estar mediando esto tiene como 10 minutos de estar hirviendo y lo vamos a estar meneando porque si no se va a rebalsar y no queremos que eso pase así que esto tiene que estar aquí por un buen rato aproximadamente una hora tiene que estar aquí en el juego hasta que ya llegue al punto donde ustedes ven que espese que ya sea como mielita es porque ya ya va a estar como pueden ver ya está comenzando a hacerse espeso tiene media hora de estar en el fuego y mire ya está comenzando a espesar y vamos a esperar otra media hora más yo creo que ya otra media hora más es porque ya está listo porque ahorita ya se está comenzando a espesar y ese es el punto que queremos que esté bien espesito para disfrutar de nuestras ricas y famosas minutos en nuestro país el salvador le decimos minutos no sé si en sus países le dirán otro nombre porque yo tengo entendido que en otros países le dicen granizadas o raspados pero en nuestro país les decimos minutos así que aquí les voy a dejar una foto para mostrarles que son minutos así que vamos a esperar otra media hora más para que esto ya esté esta cantidad bueno de tamarindo dijimos que es libre y media es algo es algo bastante bastante aleja pero yo quiero conservarla o sea yo la quiero guardar para estar disfrutando todos los días de una minuta ya que ya entramos en calor acá entonces eso es al gusto de cada quien yo digo de que si usted quiere hacer menos pues reduzcarle la azúcar y el agua y así pues va a ser una cantidad poquita yo hice esto y porque yo quise entonces lo voy a guardar en un recipiente no importa si es de vidrio o de plástico yo lo voy a guardar uno de plástico porque no tengo uno de vidrio así que esto no se friega esto le dura bastante lo meten a la refri si no tiene refrigerador pues no importa lo dejan afuera que es lo mismo pero yo lo voy a estar conservando en la refrigeradora una hora después como pueden ver ya está mi jalea de tamarindo ya está bien espesa y cuando esto se enfríe se va a espesar más vamos a hacer una pequeña prueba vamos a echar en este plato con un poquito de agua vamos a echar la mezcla y como pueden ver esta es la consistencia que tiene que quedar miren este es el agua y abajo queda la jalea o sea no se sube porque ya está bien espesa y este es el punto que les tiene que quedar si no les queda este punto déjenlo a fuego medio más rato para que les quede así aparte de que cuando se enfríe esto se va a espesar más hay personas que les quitan la semilla y sólo dejan la pura pulpa de de la miel yo así lo voy a dejar porque a mí así me gusta así que eso es opción de cada quien usted puede colarlo cuando esto usted frío lo hace así caliente no bueno amigos esto es todo por hoy espero les haya gustado y así quedó nuestra rica jalea de tamarindo para minutos así que espero les haya gustado se animen a hacer esta receta y no olviden suscribirse a mi canal y si usted no está suscrito lo invito a que se suscriba active la campanita para estar pendiente más de mis vídeos no olviden regalarme un like y comenten por cualquier duda si ustedes quieren pues ahí están para poner comentarios y háganmelo saber así que si ustedes quieren saber cómo hacer jarabe para minutos en otro videíto les voy a estar mostrando aquí ya se enfrió y lo guardé en este recipiente que lo compré en el dollar street lo pueden encontrar también en walmart voy a estar andra y